Buenos días, bienvenidos a todos, gracias a los señores miembros de la prensa por estar con nosotros. Saludo a la mesa principal, al general Juan Manuel Méndez, director general del Centro de Operaciones de Emergencia, y a todo el equipo de trabajo nuestro de Salud Pública, de Intran, de Defensa Civil, a todos y cada uno de los miembros que nos acompañan en esta mesa principal. En primer lugar, queremos señalarle que estamos frente a una Navidad diferente, que hemos empezado con una Navidad que la responsabilidad de la prevención del COVID es tuya, es mía, es de las autoridades y es compromiso familiar. Y que ese compromiso familiar deriva en que ninguno de nosotros, por estar en la calle aglomerado, llevemos el COVID a la casa a los mayorcitos. Ese es un compromiso de todos y es el compromiso por la vida al que lo estamos llamando a ustedes a hacer partícipe a toda la ciudadanía que en estos momentos sintoniza la radio y la televisión dominicana. En este momento acabamos de terminar nuestro programa de Compromiso por la Vida con la Zeta e iniciar el programa nacional de Compromiso por la Vida con el COE y con todas las instituciones de emergencia del país. Saludo de manera efusiva también a los representantes del Ministerio de las Fuerzas Armadas, de la Defensa y de la Policía Nacional. Y somos reiterativos en el llamado. Nuestro compromiso por la vida va desde hoy hasta que finalicen las Navidades. Pero ese compromiso por la vida, vuelvo y reitero, es una necesidad para que nosotros estemos bien en enero, para que estemos bien cuando la vacuna llegue y que la prevención sea el mayor número de dominicanos posible. Así que nuestro llamado, nuestras orientaciones básicas para el hogar y la comunidad, para la prevención de enfermedades del coronavirus COVID-19 en este momento, aunque también para otras enfermedades, para los problemas de tránsito, aquí tenemos la representante de Intran y de Dijeset y que compensemos una cosa con la otra. Vamos a tranquilizarnos un poquito en la casa, vamos a estar lo más sobrio posible, en el mejor estado posible, para que podamos mantener la mascarilla puesta el mayor tiempo posible, el distanciamiento, aunque estemos en casa y al aire libre, pero que mantengamos el distanciamiento de más de dos metros por lo menos. Recuerden nuestro lema esta vez es, la prevención inicia contigo. Nuestro principal lema va acompañado de que recuerden siempre cómo usar la mascarilla, la mejor forma de usarla, recordarle cuáles son los signos y síntomas en este brochure y reiterarle nuestro compromiso, el compromiso del presidente Luis Abinader, de que cada uno de los dominicanos esté en buen estado al terminar las navidades, que cada uno de los dominicanos esté con vida y que cada uno de los dominicanos evite los excesos para evitar la propagación del coronavirus. Ustedes no son, son gente que conoce en este momento la nueva cepa que se está desatando en el mundo, que son una amenaza más para la vida de cada uno de los dominicanos y ciudadanos del mundo. Entonces en ese sentido les recordamos a todos y cada uno, la prevención comienza contigo, inicia contigo, pero hay una cosa más importante todavía. Por eso todos estos organismos del Estado están juntos y por eso todos estamos trabajando con la mejor disposición de ayudar a la comunidad y al pueblo dominicano. Y yo creo que qué mejor que en cada vez junto con nosotros todo este equipo desde el Ministerio de Defensa, de la Policía, de Defensa Civil y por qué no el General Juan Manuel Méndez, que es una persona que ha estado al frente del Centro de Operaciones de Emergencia durante tanto tiempo y que conoce de todas estas, de las debilidades de los dominicanos, pero que también conoce y tiene la astucia para ayudarnos. General, le pasó los micrófonos y usted en este momento tiene la palabra y yo sé que va a producir lo suficientemente con calidad para que tengamos una Navidad feliz, una Navidad tranquila, aunque sea una Navidad es diferente. Gracias, las palabras, el aplauso al señor Ministro de Salud Pública, Doctor Plutarco Arias, por estas informaciones y recomendaciones. Ahora cedo las palabras al señor Director del Intran, Ingeniero Rafael Arias. Gracias, buenos días. Para nosotros, asumir el compromiso de esta campaña, Compromiso por la Vida, junto con las demás instituciones del Gobierno, bajo la rectoría del COE como órgano que nos aglutina en este escenario, vamos a jugar un rol que está definido dentro de nuestra ley y es sobre la movilidad de las personas que a partir del mediodía de hoy comenzarán a transitar por las calles del país, donde asumiremos la responsabilidad sobre todo en el ámbito del transporte público que se sirve desde las terminales de Santo Domingo y de los diferentes pueblos hacia el interior del país. En ese sentido, estaremos supervisando que se cumplan los protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud como forma preventiva para la propagación del COVID-19 en este momento. También, en los puntos críticos de las carreteras, hemos hecho un levantamiento para tomar medidas de precaución en ese sentido y podamos prevenir en este momento la ocurrencia de accidentes en esos puntos. Ahora, como dice el Ministro, esta es una responsabilidad de todos y todos debemos poner nuestra parte. No dejemos solo a las autoridades el compromiso de estar vivos para cuando llegue la vacuna. Vamos a asumir nuestro rol en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos y en los compartir que hagamos, tomemos en cuenta que debemos seguir vivos para el próximo año. Gracias. Fueron las palabras del señor director del Intran, Rafael Arias. Y ahora, el señor director ejecutivo de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre, General de Brigada, Policía Nacional, Licenciado Ramón Antonio Guzmán Peralta. Buen día para todos. Nosotros, la DGC, como responsable de hacer cumplir la ley 63-17, les estaremos garantizando la seguridad en todas las vías troncales del país y les exaltamos a los conductores a que repiten las señales de tránsito, que no conducan a exceso de velocidad, que si están conduciendo no consuman bebidas alcohólicas, que controlen el uso de los celulares. Son forma y manera de los conductores llegar seguros a su destino. Y así, como tiene el nombre este lanzamiento y este operativo, vamos a garantizar que no se pierdan vida. El compromiso es por la vida y al final de año sean menos los números y las estadísticas de los muertos. Por eso, les exhortamos a que repiten las señales de tránsito, no conduzcan a exceso de velocidad, porque nosotros vamos a estar en todos los puntos críticos de todas las vías troncales, fiscalizando y controlando el tránsito. Es cuanto. Bien, gracias. Las palabras del señor director de DIGESED, general de brigada, policía nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, y ahora otro general, pero esta vez del ejército de la República Dominicana, director de la defensa civil, general de brigada, Rafael Antonio Carrasco Paulino. Bien, muy buenos días para todos. Para este operativo navideño 2020-2021, la defensa civil emplearemos 9.279 miembros, de los cuales 8.821 son voluntarios. También utilizaremos 458 empleados. Ese personal va a ser distribuido en 294 puestos de socorro. Cada puesto de socorro tendrán 10 personas disponibles para darle asistencia a la ciudadanía ante cualquier eventualidad que se presente. Como equipos, estamos utilizando 8 unidades de estricación vehicular. Las unidades de estricación vehicular contienen las herramientas y los técnicos apropiados para atender a una persona que haya tenido un fuerte impacto, poderlo liberar con cierta facilidad sin afectar a la persona. Es importante destacar que utilizaremos también una unidad de estricación vehicular motorizada para poder llegar a cualquier punto lo más pronto posible. Utilizaremos 21 ambulancias con un personal médico y paramédico, que son 127, disponibles para asistir a cualquier persona también. Para eso, con 14 supervisores, estaremos pendientes de que se cumpla con todas las disposiciones y todo lo que contempla el operativo dispuesto por el Centro de Operaciones de Emergencia. También vamos a disponer de dos puestos de atención prehospitalaria. Uno estará ubicado en el kilómetro 87 y medio de la autopista Duarte, eso es en Plaza Jacaranda, y el otro en la autopista Las Américas, eso es en la esquina Charles de Gol, debajo del puente Juan Carlos. También, en el día de hoy, como parte de las labores preventivas, estaremos distribuyendo brochures, estaremos distribuyendo mascarillas, en coordinación con el Ministerio de Salud, en todas las intersecciones de aquí de la capital y en todo el territorio nacional. Es cuanto. Bien, gracias, General Carrasco Paulino, Director Ejecutivo de la Defensa Civil. Y ahora, damos el turno, las palabras, al señor Director Ejecutivo del Centro de Operaciones de Emergencias COE, Mayor General, Ejército República Dominicana, Doctor Juan Manuel Méndez García. Ponganle la R. Muy buenos días, señor Ministro, Doctor Plutarco Arias, y en él, a todas las autoridades aquí presentes, entiéndase, todas, 22 instituciones que conforman este Centro de Operaciones de Emergencias, y que en el día de hoy, por disposición del Presidente Luis Abinader Corona, a partir de las 2 de la tarde, y hasta el viernes 25 de diciembre, a las 6 de la tarde, iniciamos la primera etapa del operativo de Navidad, Compromiso por la Vida 2020-2021. Desde hoy, todo un engranaje gubernamental acompañará a la población dominicana para prevenir accidentes de tránsito, intoxicación por alcohol, e intoxicación por alimentos. Conjuntamente con todo esto, acompañaremos al Ministerio de Salud en la prevención de contagios por el COVID-19. La segunda etapa inicia, o iniciará, el miércoles 30, a las 2 de la tarde, y terminará el 1 de enero del 2021, a las 6 de la tarde. Igualmente, estamos colocando, a partir de esta tarde, 1.121 puntos fijos y móviles ubicados en las principales vías del país. También, 183 ambulancias y 3 helicópteros que fueron dispuestos por el señor Ministro de Defensa, Teniente General, Carlos Luciano Díamorfa, Ejército de República Dominicana. Además, tendremos en lugares estratégicos 14 equipos de estricación vehicular, 69 unidades de rescate vehicular, y 18 talleres móviles. El Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre regulará la circulación de vehículos pesados desde hoy a partir de la 12 del mediodía hasta el lunes 28 a las 6 de la mañana. Les recuerdo que no deben consumir alcohol ni antes ni durante estén conduciendo. Deben usar casco protector las personas que conducen la motocicleta como el que la acompañan. No deben de exceder los límites de velocidad y no deben usar el celular mientras conducen. Seguir estas recomendaciones hará una gran diferencia entre la vida y la muerte. Como todos saben, este será un operativo en el que buscaremos limitar en lo posible el aumento de contagios por el COVID-19. En ese sentido, tampoco deben olvidar el uso de mascarillas. Es preciso que mantenga un distanciamiento físico entre una persona y otra. Lavarse las manos, toser en el codo, eviten las reuniones en las que hayan más de 10 personas y los lugares con poca ventilación. Hagamos de esta Navidad un compromiso por la vida y gracias por no bajar la guardia. Este operativo es coordinado y ejecutado por el Centro de Operaciones de Emergencia con la participación de los ministerios administrativos de la Presidencia de Defensa, de Salud, de Turismo, de Interior Policía, de Obras Públicas y Comunicaciones. También la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de ICON, el Servicio Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DIGESET, el Plan Social de la Presidencia, la Defensa Civil, los comedores económicos, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR, SECON, INACI, Sistema Nacional de Emergencia 911, ONSA, ProConsumidor, PROMESE, OPTI, Cruz Roja, Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, los Cuerpos de Bomberos, los Radios Aficionados, Retalvisión, Grúas Caribe, Asistencia Universal y PROMEP. Todo este conjunto de instituciones que forman parte del Centro de Operaciones de Emergencia y también entidades privadas, estaremos en las principales vías del país desde hoy a las 2 de la tarde. Pero cabe destacar lo siguiente antes de cerrar y me gusta siempre cerrar con un principio que es el principio que debemos tener todos los seres humanos y sobre todo nosotros los dominicanos. lo que estamos celebrando en esta Navidad es el nacimiento de Jesús. Nosotros lo que tenemos principio cristiano apelamos a que la familia se fortalezca. Si no es necesario salir de sus hogares quédense tranquilos en sus casas. Al momento de tomar la fotografía familiar que no sean más de 10 personas que estén todos en paz y reunidos pero sobre todo que si se van a desplazar por el país tomen todas las medidas de seguridad que le acabamos de señalar el conjunto de instituciones que conforman el centro de operación de emergencia por disposición del señor presidente Abinader estaremos todos en las calles para protegerlo. Pero hay un compromiso por la vida que no solamente es de las instituciones que conforman el centro de operaciones deben ser refrendados por cada uno de ustedes los ciudadanos. Y si no me entendieron el lenguaje de refrendar vamos entonces en un lenguaje llano como dirán en mi campo vamos a firmar ese pacto con su buen comportamiento y con la actitud positiva de respetar los lineamientos del ministerio de salud que al final además de las tres variables que atiende el centro de operaciones de emergencia todas van a recaer en este ministerio tenemos la situación de la pandemia como un año que desafortunadamente hemos perdido personas que queremos hemos sufrido en carne propia lo que es el estrago de esta pandemia quizás el hecho de que yo estuviese leyendo mis palabras es motivo de que producto de que sufrí del COVID ya la memoria no me funciona igual así que le agradezco a todos ustedes el hecho de que viniesen a acompañarnos y agradecemos también a los medios de comunicaciones que son nuestros principales aliados para llegar para llevar las informaciones a toda la ciudadanía y para que esto sea una realidad y que el año que viene todos estemos juntos tratando de vacunarnos y sobre todo de tener un año mucho más productivo y mejor para el país y para todos los dominicanos muchas gracias gracias